Y hoy tenemos un programa especial porque tenemos unos invitados súper especiales y tenemos nada más y nada menos que a los hermanos Reyes, así de que le damos la bienvenida a los hermanos Reyes. Bienvenidos hermanos, es un gusto, es un placer que estén aquí en los estudios del canal Cristo vive en mí, es una bendición conocerlos. Para mí es algo muy especial porque en realidad ver a los hermanos Reyes estar junto a ellos es una bendición. Muy buenas noches hermanos, ¿cómo están? Pues envejeciendo, contentos. Qué gusto saludar, es gracias mi querido hermano, es un honor, pero primero por supuesto tiene que hablar el más anciano. El mayor, bueno le damos la bienvenida a Elías, Elías Reyes, bienvenido hermano. Gloria a Dios hermano, tengo 67 años de ser Elías Reyes, con el mismo nombre he vivido todos estos años y me da mucho gusto conocerte, siervo. Es una bendición para mí. Me gustaría que entráramos como una flor, ¿verdad? Al suelo vi caer una flor, ¿verdad? Si hay que aclararlo, es como una flor. Como una flor, como una flor, ahí está el tema. Y cuando regresemos, después de este canto, vamos a ver cómo nace este canto, cómo ustedes deciden el por qué escogen este canto que marcó el ministerio. Así es de que vamos a ir con ese tema. Como una flor. Como una flor. ¿Están listos muchachos? Sí señor. No, ahí va pues. Dice así. No, ahí va pues. El sol pronto marchitó. Luego el viento vivo y fuerte sofló, y con él muy lejos llevó. La flor se cae, la hierba a morir, invita al viento que se la lleve. Más la palabra de Dios es fiel, guárdala siempre y vivirás. Es probable que hoy me digas así. La vida debo gozar. Pero el tiempo que vivimos aquí, tan corto es como una flor. Así soy yo, así eres tú, como neblina los días son. Pero si quieres la vida eterna, recibe a Cristo en tu corazón. Es probable que hoy me digas así. Es probable que hoy me digas así. La vida debo gozar. La vida debo gozar. Pero el tiempo que vivimos aquí, tan corto es como una flor. Amigo mío. Así soy yo, así eres tú, como neblina los días son. Amigo. Pero si quieres la vida eterna, recibe a Cristo en tu corazón. Adiós, adiós, adiós. Lebringen los días, colectivos en tu corazón. Que bonito, que bonito Dios es bueno, Dios es bueno Buenísimo Como una flor se llama este canto Como una flor ese canto Que ha bendecido a muchas personas Un testimonio con ese canto Yo saludé a los hermanos Reyes Los conocí en tal lugar, escríbanos Queremos saludarle esta noche Así que con ustedes, los hermanos Reyes Cómo no Muchísimas gracias Ahí viene el canto Nos fuimos Fueron sus manos Fue su costado Fueron sus pies los que fueron clavados Por mí en la cruz Él no merecía Pagar ese precio Pero lo hizo pensando en mi vida Y en la tuya también Nunca podré, Jesús, pagar Tanto sacrificio Nunca podré, Jesús, pagarle tanto dolor Si estando en tu trono Tú decidiste venir a morir Y en esa cruz Y en esa cruz Y en esa cruz Llevaste el pecado De la humanidad Nunca podremos pagarte, Señor Tanta bendición Con eso decimos, Señor Con eso decimos, Señor Ahora, Señor Yo te doy gracias Por haberme cambiado Y haberme sacado De toda maldad Yo te prometo, Jesús, llegar al final Pensando que un día voy a estar contigo Por la eternidad Nunca podré, Jesús, pagarle tanto sacrificio Nunca podré, Jesús, pagarte tanto dolor Si estando en tu trono Tú decidiste venir a morir Y en esa cruz Llevaste el pecado De la humanidad Nunca podré, Jesús, pagar Tanto sacrificio Nunca podré, Jesús, pagarle tanto dolor Si estando en tu trono Si estando en tu trono Tú decidiste venir a morir Y en esa cruz Llevaste el pecado De la humanidad Hijo Gracias, Señor Nunca podré, Jesús, pagarle tanto dolor Tanto sacrificio Nunca podré, Jesús, pagarle tanto dolor Si estando en tu trono Tú decidiste venir a morir Y en esa cruz Llevaste el pecado De la humanidad Ay, Señor Te doy gracias, Jesús Amado, Jesús Nunca podré, Jesús Nunca podremos pagarle al Señor No Imagínese con esa pandemia terrible Diabólica Que ha entrado al mundo entero Y todavía vivo en nosotros Aquí estamos agradecidos con Dios Por eso, hermano Vale la pena servir al Señor Puedes contactarnos Ahí a un teléfono Que aparece en pantalla También nos puedes escribir Queremos saber Dónde nos siguen viendo Para no sentirnos mal solitos No nos dejen solos Mientras usted escribe Vamos con otro canto lindo Segunda crónica 714 ¿Qué dice? Luis Nos pidió Que siguiéramos cantando ¿Verdad? Porque Esto no es de todos los días Ajá Nosotros solo venimos aquí Como de paseo De turismo Y tenemos que regresarnos luego Nuestro trabajo Es allá en Guatemala Pero un saludo Para todos ustedes Desde acá Con la bendición de Dios Segunda crónica 714 Entonces dice Así Si mi pueblo Eso es Vámonos Si mi pueblo Se humillare Y me clamare Yo le responde Y le enseñare Si mi pueblo Me alabare Y me clamare Si yo le responde Si yo le responde Y le enseñare Vamos Aleluya 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 Si mi pueblo Si mi pueblo Se humillare Si mi pueblo Y me clamare Si mi pueblo Yo le responde Y le enseñare Ahí esta la clave Para que la pandemia termine Ajá Es primero ¿Vámonos Si mi pueblo Se humillare Si mi pueblo Y me clamare Madre Le preguntarle Es tercero Y desoral Leides german Si el pueblo Si mi pueblo Como el pueblo Y me clamaré, yo me responderé y le enseñaré Aleluya, aleluya Si mi pueblo se humillaré y me clamaré Yo le responderé y le enseñaré Yo le responderé y le enseñaré Aleluya ¡Vamos! 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 Señor glorificate en mí. Dios de gloria y de modero, yo te entrego a ti mi ser, Señor glorificate en mí. Señor glorificate en mí. Señor glorificate en mí. Dios de gloria y de modero, yo te entrego a ti mi ser, Señor glorificate en mí. Dios de gloria y de modero, yo te entrego a ti mi ser, Señor glorificate en mí. Dios de gloria y de modero, yo te entrego a ti mi ser, Señor glorificate en mí. Dios de gloria y de modero, yo te entrego a ti mi ser, Señor glorificate en mí. A mí es un privilegio, lo diré siempre, tenerlos aquí en el estudio del canal, Cristo vive en mí, transmitiendo desde Santa Mónica para el mundo entero. Amén. Antes de que continuemos, al terminar el programa, vamos a poner un videoclip de ustedes, cuál les gustaría para que el productor empiece a prepararlo, no sé cuál, usted dice, oh me gustaría este, el que ustedes tengan, él ya sabe cómo obtener ahí el video. Ah, vale. O sea, otro canto, pero ya ahí. Ah, cuando ya hayamos terminado, ese canto va a quedar. No sé si tenga que, bueno es el Señor, ¿verdad? Bueno es el Señor. ¿Podría ser ahí? Pues está en un concierto, pero no sé si. ¿Que me pueda leer? Ah, veo, ok. Porque videoclip solo este que tenemos, si querés lo repetimos ya con mi hermano, Donías. Sí, ahí está el otro hermanito que nos. Que nos hace falta, falta la otra voz. Falta la otra voz, pero cualquier videoclip que ustedes. Podemos repetir este, pero ya en videoclip. Sí, con mi hermano. Sí, entonces este canto, ¿cómo se llama este canto? Señor glorificate. Glorificate. Glorificate, así de que el productor lo tiene, ¿verdad? ¡Productor! Ahí está, bueno. Quiero saludar a nuestra audiencia que está bueno, bien, bendecida al escuchar a los hermanos Reyes. Quiero saludar a Sandra Martínez, escribió. ¡Sandrita! Dios bendiga a los hermanos Reyes. ¡Amén! Antonio Medina escribió bendiciones. Jeremia Rodas escribió bendiciones. Gracias. A los hermanos Reyes desde Guatemala. También Dina Pérez, Azucena. Nuna Camendi está, Nucamendi está ahí en sintonía. Saluditos a Malaquías Reyes. A Carmen Moreno escribió, qué lindas voces de los hermanos Reyes. También saludos a Dayan Ruiz. Saluditos a Salomé, saluditos a Salomé. Ella escribió, con su música me bendicen. También saluditos a Marina Marroquín. Escribió, amén. Sí, nos humillamos, amén. También saluditos a Damaris Rodríguez. Saluditos a Carla Gómez. Escribió, qué lindo ministerio de los hermanos Reyes. Y aquí hay un mensajito del trío, los hermanos Torres. Escribieron con gusto. Es un gusto escucharles, hermanos Reyes. Esperamos tenerlos acá pronto. Por acá, por Chiapas, haremos un programa para estar juntos. Ahí está la invitación. Para recordar nuestros tiempos. Pero cantar los Reyes con los Torres. Con los Torres. Claro, claro. Sería una bendición. Imagínense allí ese programón. Ya estamos a punto de terminar nuestra programación, pero es un privilegio tenerlos aquí en el estudio. ¿Alguna palabra que ustedes quieran dejarle a la audiencia, un mensaje que ustedes digan, esta palabra tengo en mi corazón y quiero dejarla a la audiencia? Bueno, qué mejor que el pastor, ¿verdad? Ahí está. Bueno, hermano, no quisiera decir mucho, ¿verdad? Pero una palabra linda está en Hebreos 10, 24, 25. Dice, no dejemos de congregarnos. Hoy prácticamente esto fue una congregación, solo que virtual. Claro. Ustedes que nos escribieron y muchos que no escribieron, pero ahí están. Que Dios los bendiga. Vayan a sus iglesias, hermanos. Congréguense, por favor. Que la pandemia no saque ventaja de esto. El diablo quiere dividirnos, quiere destruirnos, quiere votar iglesias. Hoy hablaba con un pastor, fíjate, y me decía, no hemos abierto la iglesia. Quiere decir que este pastor tiene desde marzo del año pasado, todo el año y más este año. Sí, cierto. Wow. No es justo, hermano. Entonces, por favor, visiten, amigos. Busquen al Señor. Yo pensé, siervo, que en este tiempo todo mundo iba a estar buscando a Dios por lo que está pasando cuando jugaron los Dodgers. Hasta cola. Así pensamos que iba a ser en las iglesias. Así pensamos que. Esa es la palabra que les dejo. Busquemos al Señor. Que no los mate el COVID, espiritualmente. Amén. Amén. Entonces, ahí está la palabra por el pastor. El Cías. El Cías, ¿verdad? Y los hermanos Reyes siguen trabajando en el ministerio. ¿Hay algún nuevo proyecto? ¿Están disfrutando del ministerio? ¿Qué hay de nuevo con los hermanos Reyes? Bueno, allá en Guatemala estamos pastoreando. También mi otro hermano atiende un colegio cristiano. Y cada mes, más o menos, estamos haciendo grabaciones con videoclips para mandarlas, subirlas a la plataforma digital. Pueden buscar la página Los Hermanos Reyes Oficial. ¿Verdad? Los Hermanos Reyes. Porque hay otros Hermanos Reyes. Claro. ¿Verdad? Pero no cristianos. En Facebook Los Hermanos Reyes Oficial. Ajá. O Hermanos Reyes de Guatemala, ¿verdad? También. Y también en el canal de YouTube. Ahí estamos. ¿Cómo es? Suscríbase, mi hermano. YouTube. ¿No es tu you? No, no, no. ¿You tú? Ya ven, pues, la edad, ¿verdad? YouTube. Ahí estamos para servirles, mis hermanos. No se olviden orar. En Guatemala también nos llaman los hermanos IAS. Porque mi hermano se llama Odías. Yo me llamo el Sías. El otro Adonías. Y mis dos hermanos Elías y Josías. Por eso nos dicen hermanos IAS. Porque entonamos muchas melodías. Esto lo hacemos todos los días. Y con muchas alegrías. Sí. Anunciamos las profecías del Mesías. Ahí está. Y te quedó pura poesía. Y eso que no he comido tortillas. Ahí está. Entonces, si usted quiere seguir escuchando la música de los hermanos Reyes, si fue de bendición esos cantos, usted dice, yo no había escuchado a los hermanos Reyes, pero es de bendición para mi vida. Bueno, búsquelos en Facebook como los hermanos Reyes Oficial. Y en YouTube también como los hermanos Reyes. Entonces, ¿hay alguna otra plataforma donde tengan su música? También está Spotify. Spotify también. Amazon. Amazon. Sí, ahí estamos. Por ahí andamos. También. Y en Tikizate, ¿verdad? También en Tikizate. ¿Algún número de teléfono que quieran compartir con la audiencia que usted diga, hermano? Si usted quiere que un día vayamos a su congregación, estemos en algún evento. ¿Hay algún número que quieran compartir? Sí, como no. A ver, denos el número ahí para que lo anoten allí. El área de Guatemala, ¿verdad? Es el, bueno, el área de Guatemala es el 502. Claro. Entonces, anoten 58096888. Repito, 58096888. Y estamos para servirles, hermanos, ¿verdad? Ahí también por el WhatsApp. Si quiere que oremos por usted, tiene alguna necesidad, una petición, ahí estamos para servirles. ¿Cómo se llama la iglesia? ¿En Tikizate? Centro Misionero Shalem. Ahí está. Puede visitarnos ahí también, estamos pastoreando Centro Misionero Shalem. Ahí estamos para servirles también. Con toda confianza, usted puede invitar a los hermanos Reyes, un ministerio con una trayectoria de 49 años, pastoreando activamente una iglesia el día de hoy y sirviendo al Señor con todo el corazón. Y le pedimos al Señor que les dé muchísimos años más de ministerio. Gracias. Que el Señor los bendiga y que nosotros podamos seguir disfrutando esa música. Me sirve llegar a los 100 años. Gracias. Y que podamos un día aquí en el canal disfrutar lo que sea o lo que es el ministerio de los hermanos Reyes cuando ya cumplan, ¿qué son los 75 años? 50 años. 50 años que vengan y que podamos disfrutar. Ya el otro año que podamos tenerlos aquí, disfrutar las bodas de oro de los hermanos Reyes. Y va a ser una bendición. Fíjate que nosotros no hemos celebrado ni un aniversario. No, ni uno. Pero nos han dicho, bueno, los 50 sí valen la pena. Son imperdonables, ¿verdad? Gracias. Así de que aquí el canal Cristo Viva en Mí tiene las puertas abiertas para que ustedes vengan y podamos disfrutar. Y quien no conoce a los hermanos Reyes. De verdad, ha sido un privilegio para mí haber compartido con ustedes. Aprendí mucho el día de hoy a sonreír. Así que es una bendición. Y vamos a despedirnos ya del programa y con esta oración por estas peticiones. Y de último, no sé si quieran entonar otro canto. Ya nos quedamos con el videoclip. Con el video. Nos quedamos con el video. Entonces, después de esta oración, ya nos despedimos. Adelante, Pastor Elías. Bendito Dios y Padre nuestro. Te damos gracias por estos momentos que pudimos estar aquí, Señor. En este bello canal, siendo de bendición a miles de personas que nos oyeron y nos vieron en diferentes países. Mira las peticiones que no solamente vinieron acá, Señor, que oráramos por ellos. Sino aquellas peticiones que aún no nos las pasaron acá, que no las escribieron. Pero que tú conoces que ahí en el corazón de mis hermanos y amigos están, Señor, necesitando un milagro de parte tuya, Padre. Pedimos que te glorifiques en esta linda audiencia, Señor. Donde quiera que estén, bendigas estas lindas familias. Y gracias, Señor, por los hermanos que nos atendieron en este canal. Y gracias, Padre, por las bendiciones que tú nos das. Danos una linda noche a todos. El ángel de Jehová, que es de alrededor de cada uno. En el nombre de Jesús. Amén. Y nosotros nos despedimos de este programa Uniendo Ministerios. Y esperamos que usted pueda sintonizarnos en el próximo programa. Y quiero agradecer a Osman Vejía, el conductor del programa Uniendo Ministerios, que me cedió este espacio para poder disfrutar con los hermanos Reyes. Gracias. Y llevar este mensaje y platicar del ministerio. Que el Señor les bendiga, que pasen muy buenas noches. Y los esperamos en la próxima emisión de Santa Mónica, de los estudios del canal Cristo vive en mí. Buenas noches. Buenas noches. Señor, Señor, glorificate. Señor, glorificate. Señor glorificate en mí. Dios de gloria y de poder, yo te entrego a ti mi ser. Señor glorificate en mí. Dios de gloria y de poder, yo te entrego a ti mi ser. Señor glorificate en mí. Dios de gloria y de poder, yo te entrego a ti mi ser. Señor glorificate en mí. Dios de gloria y de poder, yo te entrego a ti mi ser. Señor glorificate en mí.